Según el alto funcionario de origen santandereano, el énfasis y el enfoque de la cartera es garantizar el acceso de las nuevas tecnologías a los habitantes de veredas y corregimientos remotos y alejados de los grandes centros y cascos urbanos. La instalación en los próximos meses o dos meses máximo de más de 108 centros de acceso a internet gratuitos en los centros poblados del departamento. Son centros que han sido financiados por el ministerio con más de 30 mil millones de pesos de inversión y que le van a llegar a esas comunidades que no han tenido cómo conectarse desde hace tiempo y que van a poder acceder de manera gratuita a internet. Mantilla advirtió que aunque no será gratuito se cobrará una tarifa mínima y el objetivo es llegar a cerca de medio millar de centros poblados el próximo año en el departamento. Es un programa que el ministerio financia tanto o la ayuda a la tarifa o como el despliegue de las redes de fibra óptica y en condición de esa financiación el operador debe conectar a una tarifa social que va a ser un precio bastante reducido para los hogares para que se puedan conectar a un internet de banda ancha como se entiende hoy en día la banda ancha en Colombia. El viceministro de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones presidió hoy un encuentro con las autoridades departamentales y municipales en Santander.